¿Qué es la Convención Anual de las Escuelas Oficiales? Hoy día estamos en la Convención Anual de las Escuelas Oficiales, en su segunda versión, en la cual están presentes los directores y jefes técnicos de las diferentes escuelas nacionales e internacionales. El objetivo de esta actividad, más que todo, está centrado en presentar el Plan de Desarrollo 2020 para las escuelas y su proyecto de profesionalización, como también generar relaciones de camaradería y desarrollo de contacto entre las mismas escuelas y también realizar distintos tipos de capacitaciones. En ese sentido, hemos contado con charlas súper importantes desde el área del fútbol formativo, del área comercial del club y el directorio, lo que nos hace estar súper esperanzados en que este proyecto de desarrollo se pueda llegar adelante de gran manera durante este 2020. Estoy acá presente en la segunda convención de directores de escuelas oficiales, compartiendo con los demás colegas y compañeros del club, disfrutando una bonita experiencia y aprendiendo y compartiendo con todos para poder mejorar nuestras prácticas y seguir avanzando en el proceso con nuestra escuela oficial de la U de Chile. Primero, muy contento por la invitación. Es una instancia muy positiva para el enriquecimiento personal también de nuestros directores, para que podamos compartir, por supuesto, experiencias. Tuvimos la posibilidad de conversar, retroalimentarnos permanentemente. Esto es una alianza estratégica entre ellos y nosotros, para que la primera entrada de nuestros futbolistas y nuestras futbolistas, en este caso del fútbol femenino, pueda ser directamente enviada por nuestras escuelas de fútbol. Así que muy contento con la iniciativa. Quedamos felices, digamos, por poder compartir con ellos y espero que no sea la última vez y podamos seguir compartiendo estas experiencias para el fortalecimiento y el engrandecimiento de la Universidad de Chile. ¡Liquichí, Pereré, Universidad de Chile!